Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Esclesiastes, capítulo 11, versículo 1, dice, Echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Una niña oyó el mensaje, se fue al río, tiró el pan del desayuno, y a los muchos días volvió. Y ella lloraba buscando el pan sobre las aguas del río, hasta que comenzó a llorar. Y un hombre salió del monte y le dijo, ¿por qué lloras? Ay, yo eché mi pan sobre las aguas. El pastor dijo que después de muchos días lo iba a hallar, y yo no encuentro nada. Y el hombre llorando le dijo, yo soy ese pan que tú echaste. Soy un descarriado, y salí a suicidarme. Pero soy descarriado. Hoy entiendo que Dios me ama, y que ese pan que me ha dado es su palabra, está dentro de mí. Gracias, hija, por predicarme con ese tu ejemplo. Echaste el pan sobre las aguas, y ese pan es la palabra de Dios, que hoy está dentro de mí. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.